Nosotros venimos haciendo un trabajo que es de largo aliento y donde estamos de alguna manera bajándole esa confianza a las cooperativas de que pueden ser protagonistas. Durante mucho tiempo nos conformamos de alguna manera a conseguir lo que hacían otros más grandes que nosotros y hace un tiempo que venimos demostrando con hechos concretos como yo decía con Senza o con Imoui que podemos ser punta tecnológica. En IPTV las cooperativas fuimos las primeras en tener esa tecnología en Argentina. Con Imoui somos los primeros en tener un acuerdo con un operador de MR y hoy estamos pensando ya en llevar movilidad a los lugares donde no hay conectividad. Si nosotros logramos bajar ese chip a todo el cooperativismo, esto es multiplicador. Como decía en el panel, es muy difícil pensar a la Argentina o querer resolver la problemática de conectividad en la Argentina sin pensar en las cooperativas, porque hasta ahora no lo han podido resolver con la móvil, por ejemplo. La móvil en 4G tiene una deuda pendiente muy importante, más de 2.000 localidades sin cobertura de ningún tipo. Entonces, ¿nosotros qué decimos a partir de ahora? Para resolver el problema de la Argentina con conectividad tienen que formar parte de ese proyecto las más de 500 cooperativas TIC que hay en el sector, en la Argentina. Mira, somos un caso único en el mundo, donde me toca viajar y exponer, cuando contamos el caso cooperativo de cooperativas de servicios públicos, que somos más de 1.000, es sorprendente con la sorpresa, la admiración y la intensidad con que nos escuchan. Es un modelo donde el fin de lucro no es el principal protagonista, todo lo contrario, donde nos preocupa más el objetivo este final de desarrollar pueblos, de los pueblos donde están las cooperativas, sean pueblos donde la gente se pueda quedar a vivir y no se pueda quedar a vivir a ningún otro lugar. Y hoy la conectividad juega un rol importantísimo. Antes era la electricidad, sin electricidad no había vida en un pueblo. Hoy sin conectividad perdés a los jóvenes, los pueblos no se desarrollan ni turísticamente, ni empresarialmente. Entonces la conectividad desarrolla pueblos, hace que la gente se pueda quedar en esos lugares. Y el actor que nosotros entendemos la viene resolviendo y la puede resolver donde falta, son las cooperativas. ¿Cuál crees que es el desafío para que las cooperativas puedan ser las protagonistas? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, un poco lo que decía, confiar en nosotros mismos. Es clave integrarnos, no pensar que lo podemos hacer solos. Muchas veces pasa que las cooperativas tratamos por una cuestión de pertenencia. Cada cooperativista ama su cooperativa. Entonces quiere que su cooperativa sea una joya. Y hoy nos pasa en la tecnología que necesitamos actuar de manera asociativa entre nosotros. Es decir, con la cooperativa vecina, con todas las cooperativas de la provincia, con las cámaras que agrupan cooperativas. Porque los negocios del futuro, los modelos tecnológicos, requieren de escala. Sin escala no se pueden llevar adelante. Pero aparte, sin escala no tenemos peso específico para también marcar agenda. Nosotros necesitamos que los gobiernos nos escuchen, pero no solamente nos escuchen, sino que luego actúen en consecuencia. Si no tenemos masa crítica y es la voz de una cooperativa puntual de algún lugar del interior, no terminamos de lograr marcar una agenda. Y las cooperativas vamos a volver a ser exitosas cuando podamos marcar también un poco la agenda de los gobiernos.